Está perdiendo muchísimos apoyos. ¿Y eso puede ser útil en nuestra postura? Por supuesto que sí, claro. Vamos a ver, el ir a Israel y acusar a Israel de cometer un genocidio basándote únicamente en la propaganda de Hamas, pues eso en Europa yo creo que ha causado espanto, porque las sociedades europeas todavía están conmocionadas por las barbaridades que cometió Hamas. Y luego situar a España como principal aliado dentro del mundo, digamos, civilizado, tanto de los terroristas de Hamas, que ya hasta le elogian públicamente, como del grupo de Puebla que ampara a todas las dictaduras bolivarianas, pues eso de cara a Europa, cuando desde España denunciamos que Pedro Sánchez es un tipo peligroso y que está poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho en España, pues evidentemente resulta mucho más creíble con esos aliados que tiene en el exterior. Sandra, vamos a volver a verlo porque lo hemos puesto ya en el editorial, pero quiero que volvamos a ver el insulto que le lanza a Weber en la sede del Parlamento Europeo, mencionándole o insinuándole, o poco menos que dando a entender que Weber fuese nazi. Escúchenlo. ¿Están recuperando los nombres en las calles de nuestras ciudades de insignes, personas vinculadas con la dictadura franquista? ¿Ese sería también su plan para Alemania, señor Weber? ¿Devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich? Vamos a ver, en estos momentos España tiene una situación muy delicada, no solamente tiene que mantener la presión para librarse de este señor, los constitucionalistas, dentro del territorio nacional sin lo que la tiene que mantener fuera. Claro, fuera, el gran sitio donde va a poder pedir ayuda evidentemente es la Unión Europea. En la Unión Europea manda Alemania, pero aparte de mandar Alemania, mandan las relaciones de Alemania, que también tienen relaciones muy potentes con Estados Unidos y con Israel. Y los tres parece que empiezan a estar un poquito hasta el moño de este señor. Hombre, efectivamente, y los tres ejemplos que han puesto van en esa dirección, ¿no? Pero yo creo que esto que hemos visto de Weber es probablemente lo más vergonzoso y donde realmente la gente en Europa se ha dado cuenta del presidente que tenemos. Porque hay que recordar que Pedro Sánchez ahí supuestamente actuaba como presidente de la Unión Europea. Es que no sabe mantener nunca la posición que le corresponde. Hace discursos políticos cuando realmente tenía que hacer un discurso como presidente de turno de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues por lo menos eso está bien para que la gente fuera vea lo que nosotros llevamos aquí soportando unos cuantos años, ¿no? ¡Gracias!